Ay, si yo no tenía idea que iba a conocer a la niña más linda Como la soñé se realizó mi sueño Al fin la encontré pero no soy su dueño Y eso no está bien Hay como hago pa' decirle que me gusta y que me mire Que no soy nadie importante pero soy echado pa'lante Ay Oye, Frank, por WhatsApp Hay como hago y pa' decirle que me gusta y que me mire Que no soy nadie importante pero soy echado pa'lante Ay, si es, un beso Ay, si es, un beso Ay, como hago y pa' decirle que me gusta y que me mire Que no soy nadie importante pero soy echado pa'lante Ay, si es, un beso Ay, si es, un beso